Argentino muy orgulloso, si por ejemplo hubiera perdido un cuarto de final del Mundial por un gol que fue Manu, ¿qué sería, puedes entender un poco, comprender un poco la actitud que tiene Butch en estos momentos? ¿Cómo sentiría usted? Yo le voy a recordar a la señorita que Inglaterra le ganó una final a Alemania con un gol que no fue. ¿Eh? Que lo vimos todos en el mundo. Y nadie dijo nada, la historia no se cambió. Entonces, Butcher a mí no me puede juzgar de ninguna manera. Yo le diría a la señora joven, Inglaterra ganó una Copa de Mundial con un gol, y fue jugada por todos los que nunca se cruzó la línea. Y así, you know, it was clear that that never went over the line, so I don't think it's fair that anyone should, I don't think it's fair that anyone should judge me, it's not fair that people should judge me when stuff like that went on. Diego. Diego. ¿Te regredá? ¿No entró? ¿Un pedazo así? Así. It was missed by that much. It was that far short of the line.